Música ¿Quién no conoce esta pancita feliz? Esta carita dulce y tierna es nuestro querido Santa Claus que esta Navidad nos viene a endulzar la vida. Acompañado de la señora Claus vamos a realizar unas hermosas bomboneras para decorar nuestro hogar y para los regalos de nuestra familia. Es una manera fácil, práctica y económica. Música Vamos a comenzar a hacer la señora Claus y tenemos que lijar nuestra pieza como las anteriores que lijamos para quitar las rebabas. Ya que elijé, antes de cortar la esfera que va a simular la parte de acá arriba del chonguito tengo que marcar. Ya saben que tenemos que cortar con cúter y lijar donde ya cortamos. Esta técnica es para simular las hendiduras del cabello y lo que van a hacer es doblar su lija así en esta parte y imaginarse así como están las hendiduras del cabello. Así. Entonces van a empezar a rayar. Así. Y lo mismo van a hacer con la esferita para que después cuando lo pintemos al momento de cepillar se van a quedar marcadas todas las líneas. Música Después de marcar el cabellito vamos a hacerle el chongo y para que no les cueste trabajo vamos a cortar un pedacito de lija así y van a simular aquí como un circulito así y así en toda la pieza. Ya que terminaron de marcar lo que vamos a hacer es escarbar un poco así para poderlo pegar. Le escarbamos para que embone mejor en la esfera y no se note tanto que es un postizo. Así. Tienen que lijar así. Así. Le van a poner unos palillos y con silicón así y este otro así y lo van a pegar en el centro. Así. Así. Van a traspasar los moldes que vienen en su pliego central para marcar el mandil de la señora Claus. Así. entre cada tirante van a marcar tres centímetros y de aquí aquí van a ser ocho centímetros es el espacio que debe de haber y de aquí tres. Así. Aquí van a hacer esto y después vamos a pintar. Después de que terminamos de marcar nuestro mandil vamos a marcar también la parte de atrás que aquí ya lo traigo recortado para que por aquí entren los bombones o los dulces. Para el santa también vamos a necesitarle marcar uno y medio centímetros alrededor de la maceta. Recuerden que todas nuestras piezas las unimos con silicón. Así vamos a ir marcando. Y también vamos a marcar los bracitos en esta parte. esta parte va a ser la manita y esta parte el saco del santa claus entonces también así vamos a ir marcando con nuestro lápiz para después pintar. Así. Y listo. Y vamos a pintar todas las piezas. Ahora estoy terminando de pintar todo lo que va en color piel. como son la cabeza del señor y la señora claus y los bracitos también para después pintar todo lo que va en rojo. Voy a terminar de pintar todo lo de color piel para después para después pasarme el tono gris para el cabellito de la señora claus. Aquí estoy terminando de pintar en gris para que vaya secando en lo que voy pintando mis piezas en rojo para darle un toque final. Después de pintar a la señora claus el traje de rojo estoy pintando el santa. En esta ocasión yo creo que vamos a tener que pintar dos veces para que nos cubra bien y no se noten partes blancas. Así. Y estoy dejando en blanco el espacio donde va a llevar el nieve tex y el cinturón en negro. Así. Tenemos que cubrir perfectamente bien toda la pieza. y después voy a hacer el cepillado del cabellito de la señora claus. Bien. Ya tenemos aquí la pieza seca. Entonces vamos a hacer el cepillado. Voy a tomar poquita pintura. Quito el exceso y voy a cepillar al contrario. Así. Entre más profundo hayan marcado todas sus líneas más se va a notar aquí la parte gris para simular sus canas. Y así tenemos que cepillar toda la pieza. Para simular el traje del santa lo que estoy haciendo es aplicar en pequeñas porciones el nieve tex pero dando pequeños golpecitos. así para darle volumen así a toda la pieza. Así lo tienen que ir aplicando. Esto nada más es para el santa claus y para los bracitos de ambos de ambos. Así. Para la señora Claus vamos a hacer esta bufanda con una técnica de foamy planchado. Recuerden que tienen que planchar primero antes de pintar. Y es muy sencillo. Ponemos una hoja abajo en medio al foamy. Si ustedes utilizan una hoja que tengan letras o esté pintado al momento de que planchen las letras se van a quedar grabadas. Entonces es importante que sea blanco o con un trapito. quitan esta parte y aquí van a empezar a moldear. Lo van a poder moldear siempre que esté caliente porque ya cuando enfríe ya no lo van a poder hacer y lo van a ir haciendo por partes. Si lo hacen todo de un jalón cuando ustedes estén aquí y lleguen al final ya se enfrío entonces se va a quedar así y no lo van a poder moldear. Nos tiene que quedar así la textura similar a la de la tela para que pueda ser manejable y podamos hacer esto. Y después vamos a pintar. Después de planchar el foamy lo vamos a pintar para que vaya sacando en lo que vamos pintando la parte de atrás del moño y la bolsita y después hacer los detalles. Ahora con la plantilla le estoy pintando unas estrellitas y con la punta del pincel le vamos a hacer unos puntitos. Las pueden poner en dorado en un tono de ocre más bajito del color que ustedes quieran y así nos van a quedar. para el moño corté una tira de foamy de 46 centímetros por uno y medio la pinté en rojo y le hice pincel flotado para darle una pequeña sombrita en las orillas y ahora lo que estoy haciendo es el moño y lo que voy a hacer es pegar con un poco de silicón por la parte de atrás. El foamy lo pintamos para que quede del mismo tono que el traje de la señora Kloss y nos va a quedar así. Aquí jalamos un poquito y listo. Este exceso lo vamos a cortar y así nos va a quedar. Para emparejarle las tiras lo que voy a hacer es cortar así. y nos queda nuestro momento. Antes de pintar nuestra bolsita hay que plancharla como hicimos con la bufalda. Después vamos a frisar con una aguja e hilo así. y vamos a rematar por atrás. Después vamos a pintarle las hojitas y a decorar con un moño. Ahora vamos a pintar los ojos con las mismas técnicas que utilizamos en la sección de ojos que vienen en este DVD. para después empezar a armar los churritos del cabello. Y lo mismo vamos a hacer con la señora Closs. Le vamos a pintar los ojos. Vamos a medir 11 centímetros de nuestro estambre y vamos a dar 7 vueltas para hacer cada agajito. Aproximadamente se va a llevar como tres cuartas partes del estambre. Es estambre blanco y así hasta completar 7 vueltas. Si quieren pueden enrollarlas en un cartoncito para que les sea más rápido. Lo estoy haciendo así para que vean las vueltas que le vamos a dar. Después vamos a cortar y con otro pedacito vamos a amarrar en el centro. Así. porque con esto tenemos que cubrir toda la cabeza y parte de la barba. Para la barba tienen que cortar el molde que viene en los patrones. Es un pedacito de foamy blanco y listo. Así les tienen que quedar. Bien, aquí ya tengo cortado mi molde de foamy y voy a comenzar a pegar todos los churritos. nos tiene que quedar tupidito y sigan a ir pegando alrededor hasta llenar toda la pieza. Y así nos tiene que quedar. Aquí está el foamy y ahora vamos a hacer el cabello del santa. Ahora vamos a pegar el cabello del santa ya que hayan secado nuestros ojitos. Son con los mismos churritos que utilizamos para la barba y con estos mismos le vamos a poner el bigote así hasta llenar toda nuestra pieza. Aproximadamente tienen que completar unas cuatro vueltas de churritos de estambre. Después de completar las cuatro vueltas con estambre vamos a hacer chapitas. Este naranjadito es un pompón. Es como si le estuviéramos poniendo tantito rubor. Vamos a pegarle la nariz y la barba para después enseñarles a hacer los lentes. Para hacer los lentes necesitamos un trozo de alambre. Puede ser galvanizado en este caso es forrado para que ustedes noten como voy a hacer los dobleces y necesito un plumón o con un lápiz con lo que tengan a la mano. Y miren como ya hice un arito. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo por el mismo orificio y nos va a quedar así. Y ahora voy a hacer el del otro lado. y voy así. Aquí voy a cortar para que vuelva a hacer lo mismo así. Y vuelvo a pasar con el mismo pinza. Y listo. Nos quedaron nuestros anteojos. Para las cejas voy a cortar seis trocitos de este tamaño porque le voy a pegar tres de cada lado para después pegarle los lentes. Así. Le voy a poner un poquito de silicón. Y se los voy a pegar. Así. y aquí voy a meter las lentes. Así. Y listo, ahora vamos a armar todas nuestras piezas. Bien, ahora vamos a armar nuestras piezas. Con palillos de silicón. Recuerda empezar en la parte de atrás del orificio. Para que ahí puedan introducir los dulces, los bombones. Lo que ustedes le quieran poner. Ahora vamos a pegar los zapatos. Aquí, en la cara. Aquí estoy terminando de pegar la naricita. Las orejitas ya saben, con silicón como lo hicimos con el Santa. Y nada más lo que voy a hacer es enterrar los lentes. Listo, terminamos nuestra pieza. Aquí para darle un toque más especial, apliqué una capa de porcelanizador en el cinturón y otra en los zapatos. Si se fijan, también lo decoré con cola de rata y le hice unos orificios con los palillos. Y formé una X y por último le puse un moñito. Para la señora Kloss, lo que hice fue pegarle el moño por la parte de atrás. Le puse la bufanda para decorarle y que no se vea la parte donde pegue el cuello. Y por último la bolsita y sus zapatos. Recuerden que entre más detalles tengan sus piezas, más bonitas les van a quedar. 4 macetas del número 409 2 esferas del número 11 1 esfera del número 5 4 plátanos del número 494 1 huevo del número 460 1 huevo del número 461 2 esferas del número 0 1 lija de agua del número 240 Silicón, palillos, estambre, nieve tex, alambre galvanizado Pintura acrílica en los siguientes colores Rojo, negro, blanco, gris, piel, café, verde seco, crema, dorado Recuerda que todas las manualidades que acabas de ver fueron realizadas en exclusiva con materiales de Nadie Empaques y que solo podrás adquirirlos con distribuidores autorizados. 5 2 2 3 4 ¡Gracias!